HSBC adquirió la filial británica del Silicon Valley Bank, en lugar de ser adquirido por una de las otras opciones de empresas emergentes del ambiente tecnológico financiero del Reino Unido, el Silicon Valley Bank irá a uno de los jugadores establecidos mucho más grandes. Un informe había sugerido que otros en el sector, principalmente jugadores más pequeños, también buscaban hacer ofertas, por lo que es interesante ver que HSBC ganara. La transacción se completa de inmediato, según HSBC, y la adquisición se financiará con los recursos existentes. El gobierno del Reino Unido también ha comentado que los depósitos de los clientes deben protegerse, al igual que en Estados Unidos, donde protegieron completamente el dinero de todos los depositantes de Silicon Valley Bank y Signature Bank, que también cerró. El gobierno del Reino Unido dice que los depósitos de sus clientes estarán protegidos y, al igual que el de Estados Unidos, ha aclarado que no se han utilizado fondos públicos para realizar esta operación. Es interesante que ambos gobiernos necesitaran poner esa línea política en el asunto. El Reino Unido dice que los clientes de Silicon Valley Bank Reino Unido pueden acceder a sus depósitos y realizar sus operaciones bancarias con normalidad, ahora que se ha cerrado este acuerdo con HSBC.